Ateno si eres en Estados Unidos, jornada con un dolor... 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos, Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla, con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 En vivo, en directo, este noticiero por la tarde segunda edición El segundo del día comienza desde Chacra Televisión en vivo Con un atardecer, un día que termina, un jueves Esa antesala de viernes que se vuelve tan especial Por eso tenemos los siguientes títulos Soja, ya se recolectaron más de 26 millones de toneladas Estamos hablando de una cosecha que cubrió el 54% de la superficie apta Gran indicio en este momento Tractorazo, Coninagro quiere reunirse con Julián Domínguez y los productores autoconvocados El encuentro de los consejeros cooperativos resolvió abrir el diálogo y de alguna manera unirlos Los precios de las exportaciones mejoraron un 4,8% respecto a las importaciones Los términos del intercambio comercial miden esta diferencia entre importación y exportación Lo vamos a ampliar a lo largo del programa Mercados Granarios con tendencia alcista de la mano de Claudio Gianni Este no se hace en Estados Unidos jornada con un dólar que sigue fortaleciéndose Sin avances en la crisis del Mar Negro con China Más complicada por el COVID-19 Más el clima en Estados Unidos y la suba de tasas como protagonistas Aunque con algunos factores impensados un año atrás El trigo sigue volando en Kansas y Chicago Y el motivo continúa siendo la India Aunque el gobierno indio desmintió que fuera a prohibir las exportaciones La producción ha perdido al menos 6 millones de toneladas En un contexto en que se esperaba que la patria de Gandhi Atenuara la ausencia de Ucrania Empujado por el trigo, el maíz subió a otro escalón Siempre extremadamente sobrecomprado Y en torno de los precios máximos históricos Empujan el valor del cereal El retraso en la siembra y la seca en la región central de Brasil La soca fue hacia arriba a pesar de que los precios del aceite retrocedieron Contagiados por la floja performance del aceite de palma El retraso en las siembras y la crisis en Ucrania brinda Zotek Fuertes bajas en Wall Street El mercado de ayer festejó la moderación de la zona federal Hoy llegó a la conclusión de que la tasa debería ir más hacia arriba Y probablemente dañe la economía norteamericana Así está el mercado de Liniers hoy Quietud, sin movimiento Nunca pasa un día sin fluctuaciones ¿En dónde? En la cotización de las monedas Dólar oficial para la compra 115,73 para la venta 121,73 Dólar blue 197,50 para la compra 201,50 para la venta Acá hay un descenso Dólar mayorista 116,16 para la venta Y 115,96 para la compra Euro En descenso para la venta 128,07 Para la compra el euro 119,99 Claro que sí Los años no vienen solos La temperatura en Buenos Aires 19 grados Mirá cómo termina la semana y cómo sigue el fin de semana El viernes algo nublado 13 la mínima 23 grados La máxima Sábado algo nublado también 15 la mínima 24 grados La máxima Y el domingo Ese día especial que seguro esperás Parcialmente nublado 14 grados la mínima 23 grados La máxima Muy agradable a corto plazo Todo lo que respecta con el tiempo Se cosechó ya más del 54% de la superficie total de la soja Y eso representa más de 26 millones de toneladas Un logro que por supuesto se acompaña Se celebra y se mide Se mide porque deja mucha información La bolsa de cereales de Buenos Aires lo publicó Y hablamos de un rendimiento medio a nivel nacional De 30 quintales por hectárea Y una producción acumulada de Como te decía 26 millones 800 mil toneladas Está muy pronto a terminar En el centro norte y sur de Córdoba Y ambos núcleos también Hablaron desde la entidad Desde la bolsa porteña La proyección final de llegar a los 42 millones de toneladas Por otro lado Y saliendo de lo que es la oleaginosa La cosecha de maíz con destino grano comercial Registró un progreso semanal de 0,4 puntos porcentuales Elevando el avance de cosecha al 25% del área apta El RIN de media nacional promedió Esta semana 66 quintales por hectárea Y el volumen parcial acumulado supera Los 12 millones de toneladas La cosecha registró lentos progresos Porque muchos productores Repriorizan y reinstalan el foco En lo que es la soja Y por otra parte Hay una gran cantidad de lotes del cereal de verano Que se encuentran en madurez fisiológica Pero aún con elevada humedad en los grano Por eso así y todo Redoblan la apuesta Y para la bolsa de cereales de Buenos Aires Es aún más para la soja Que 46 millones de toneladas Apuestan a 49 millones de toneladas finales En uno de nuestros títulos hablábamos De el rol de Coninagro Entre la unión que busca En términos de poner una mesa de por medio Por supuesto Entre los productores autoconvocados Y la figura de Julián Domínguez Como líder del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca En este presente Y esto remite desde Coninagro Que es lo que representa la entidad Al trabajo de las cooperativas Y justamente hablando sobre esto El presidente Alberto Fernández En la guía y en las visitas presidenciales oficiales De esta semana y de este día Hoy estuvo en el lanzamiento De lo que es el registro de empresas recuperadas Que muchas tienen el espíritu del cooperativismo Y un día apareció el Vasco, entre otros Con su pedido de que recuperemos empresas Y yo le decía Pero qué es eso Explícame de qué se trata Porque no lo entiendo Bueno, lo que pasa es que los dueños se fueron Se fueron, abandonaron todo Nos dejaron A nosotros se fueron Y nosotros lo que queremos es seguir trabajando Y necesitamos que el Estado nos apoye Y yo le decía Pero Vasco, pero la empresa es de los que se fueron Claro, pero se fueron Abandonaron todo, ¿te acordás? Abandonaron todo Y entonces empezamos con el Vasco Y con otros compañeros A ver cómo hacer una ley Para poder recuperar empresas Había una enorme sastrería Allá en Buenos Aires Había una gran imprenta Estaba IMPA Estaban empresas importantes Que era un fenómeno Que nunca habíamos vivido Los dueños se iban y abandonaban la empresa Esto era lo que pasaba Y había un problema legal ¿De quién era la empresa? Porque había gente que trabajaba allí Y quería seguir trabajando Que necesitaba tener insumos Los créditos, los recursos Que le pedían al Estado Y trabajaban en la propiedad de otro Que se había ido Y así salieron las primeras leyes Allá en la ciudad de Buenos Aires De empresas recuperadas Y allí conocí al Vasco Que era uno de los que lideraba El movimiento de empresas recuperadas Cuando lo encontré hoy aquí La verdad me lo abracé con mucho cariño Con mucho cariño Porque aquel trabajo No fue en vano Aquel trabajo tuvo mucho sentido Y lo más importante Es que tuvimos que innovar Y encontrar respuesta En algo totalmente desconocido Para nosotros Nunca nos había pasado esto De que los dueños se fugaran Dejaran todo a merced de Dios Y los que trabajaban Solo pedían Dejame el derecho De seguir trabajando Dame las herramientas Para seguir trabajando Si los dueños se fueron Se fueron Nosotros Vamos a trabajar Y vamos a repartir Entre nosotros Lo que producimos Con nuestro trabajo Y así aparecieron Las primeras cooperativas De trabajo Vino la crisis del 2001 Que fue fatal Vino el default Y llegamos con Néstor Con Néstor La desocupación Ya había trepado Del 18 al 24% Uno de cada cuatro argentinos No tenía trabajo Y la pobreza Había llegado al 60% Y había muchas dificultades Para que la Argentina crezca Había condiciones Para que la Argentina Pudiera crecer Pero había muchas dificultades Y una de esas dificultades Era que las empresas Se caían Los dueños desaparecían Y los que trabajaban En esas empresas Decían Queremos seguir produciendo Allí empezó a formarse Algo raro Para nosotros Que Néstor impulsó mucho Justo es reconocerlo Que fueron las cooperativas De trabajo Hacer que Aquellos que iban quedando Sin trabajo Se juntaran Formaran cooperativas Y siguieran trabajando A veces En las empresas Que abandonaban Sus dueños A veces En la calle En la calle Se juntaban Y ofrecían Sus servicios Para la construcción Para llevar adelante Obra pública Para prestar Los servicios Que podían prestar Y aparecieron Las cooperativas De trabajo Y se multiplicaron Todo eso Fue conformando Una nueva realidad En la economía argentina Que a la economía argentina Le cuesta mucho Aceptar Que a la argentina Le cuesta mucho Aceptar Fue Confundiéndose La argentina Tenía dos categorías De economía La economía formal Y la economía informal Pero aparecía Una nueva economía Que era la economía popular Que a nosotros Nos costaba mucho Entender De qué se trataba Porque la primera Tentación nuestra Era decir Bueno Pero eso es gente En la informalidad Pero era mucho más Que eso Porque no era tanto En la informalidad Habían construido cooperativas Se habían hecho cargo De empresas Habían distribuido Su modo de trabajar Y habían creado Un modo de vida Que era muy difícil De percibir Saben además Que las sociedades Todas 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 Tienen una cuota De hipocresía Y viven más tranquilos Si hay ciertos temas Que no tocamos Esto corresponde A la actividad Oficial del presidente Hoy Y también Lo que representa Esta semana En términos de Agricultura, ganadería Y pesca Es la oficialización Del plan Ganar Por eso Te compartimos Un extracto puntual Sobre Julián Domínguez El ministro Y las exportaciones Nosotros vamos a exportar Todo lo que nuestra capacidad Productiva Nos permita Para poder exportar más Hay que aumentar Volumen Y mejorar la productividad Si no lo que estamos haciendo No tendría Ninguna razón Y ningún sentido Y yo vuelvo a repetir Lo que dije acá El día que hicimos El anuncio De la vaca D y E Que es un valor De reposición Para el productor Cumplimos Cumplimos con Todos los mercados Organizamos Y consolidamos E institucionalizamos El compromiso Con el mercado De Israel Que bajó Los aranceles De la exportación De la carne Argentina Y hay un sendero De crecimiento La vaca De y E Va libre Y se vende Todo lo que Argentina Pueda vender Lo que no podemos Vender En las madres Seríamos suicidio Irresponsable Y yo dije algo En nombre del equipo Que integramos La centralidad De este ministerio Va a estar puesta En el productor Porque si el productor No tiene capacidad De producir Y ustedes saben Que el animal Representa Mucho más Que una operación Comercial Para el productor Chico y mediano De la cual El 70% De la ganadería Argentina Está compuesta Por productor Chico Y productor Mediano Es un tramo Largo Disipemos El tema De la restricción A las exportaciones Ese es un argumento De los frigoríficos La Argentina Puede exportar Todo lo que está En condiciones De exportar Pongo el acento En esto Porque hay Una confusión Permanente De los negocios Del mercado Los argentinos No podemos Ser tan sonso Estamos haciendo Haciendo un esfuerzo Enorme De producción De inversión De exportación Y nosotros mismos Hablamos De las restricciones A las exportaciones Lo que no tengo La menor duda Que ustedes me dirían Que soy un chambón Si nosotros Exportamos Madre En capacidad productiva Si no tenemos Ninguna razón Climática Lo que tenemos Que tener Es una política De capitalización De nuestra propia Ganadería Y ahora nos vamos A Salta De la mano Del INTA Y el CONICET Que trabajan Tan articuladamente Y en pos De la producción Esta vez Con la caña De azúcar Chalco Vera Es a quien vamos A escuchar Sobre la ecofisiología Mirá Como investigador Asistente De CONICET Desarrollo Mis actividades Dentro del grupo De ecofisiología Vegetal De la experimental Salta Nuestro trabajo Se desarrolla En dos importantes Líneas Una evocada A determinar El impacto En el carbono En el suelo De la remoción Del rastrojo De la caña Azúcar Y otra evocada A determinar Como esas prácticas De remoción Alteran Las emisiones De gases Con efecto invernadero En este Actualmente Soy responsable De dos actividades Apoyadas por Los proyectos INTA El proyecto 058 De gases Con efecto invernadero Y el proyecto 062 De secuestro De carbono Dos de los Importantes Experimentos Que están apoyados Por estos proyectos Son Uno En los sitios Sitios productivos En el EDE Y otro En un sitio Productivo En Tucumán En el cual Tenemos como Fin evaluar Cómo las diferentes Tazas de rastrojo Alteran Tanto las emisiones Como La dinámica Del carbono En el cultivo Por otro lado Otro experimento Estamos buscando Evaluar Bacterias promotoras De crecimiento De crecimiento Para disminuir El uso De nitrógeno Ver hasta Qué punto Se puede disminuir Con el empleo De estas bacterias Para reducir Las emisiones Y mantener El rendimiento Para disminuir El impacto De la fertilización Nitrogenada Es importante Es importante Buscar Entonces Lo que nosotros Buscamos Es en definitiva Ver Hasta qué punto Se puede lograr Una reducción De las emisiones Modificando Las formulaciones De los fertilizantes Y las dosis Sin alterar O sin penalizar Los rendimientos Del cultivo Dentro de lo que Es el sistema Agropecuario Uno de los Más importantes Gases de efecto Invernadero Es el oxido nitroso El oxido nitroso Está asociado En sí A lo que es El ciclo Del nitrógeno Y específicamente En la caña Azúcar Muy fuertemente Ligado A lo que es La aplicación Del nitrógeno Entonces Lo que nosotros Nosotros tratamos Es de evaluar Que esa fertilización Sea eficiente En términos De que el cultivo Lo aproveche Y en términos De que No se pierda A través De emisiones Es importante Destacar Que estos proyectos De investigación Están abordados Desde un punto De vista Interdisciplinario Porque se hace Una evaluación De lo que es La performance Del cultivo Teniendo en cuenta Atributos Ecofisiológicos Y a su vez Un abordaje Ambiental Teniendo en cuenta En sí Las emisiones De gases Con efecto invernadero Sobre la caña De azúcar A eso se refería Chalco Vera Desde Inda Y Conicet Por eso Te mostramos La reunión Entre los productores En Tucumán De caña de azúcar Y su gobernador Osvaldo Jaldo Hicimos una evaluación De la futura Zafra De la Zafra Que ya comenzó Donde de alguna manera Hemos planteado Algunas problemáticas De carácter general Y en ese sentido Nosotros Hemos asegurado Que con la reunión Que ha tenido El presidente Alberto Fernández Con el presidente De Bolivia La provisión De gas Para el norte Argentino Está asegurada Y hoy Lo que hemos conversado Que gracias a Dios En Tucumán Nos hemos venido Preparando Para diversificar Es decir No solo Esta actividad Produce azúcar Nosotros También producimos Energía También producimos El bioetanol Es decir Que tenemos Tres, cuatro productos Que nos da la posibilidad De poner un equilibrio En la oferta De azúcar Con lo cual Eso nos garantiza Medianamente Mantener Un precio Que le sea rentable Al cañero Necesitamos hablar Con el gobernador En primera medida Quiero agradecer La disposición Que este gobernador Ovaldo Caldo Así como Cuando estaba De vicegobernador Ha tenido La referencia O la deferencia De atender A los productores Cañero Y las necesidades De los mismos Hoy le hemos Planteado Distintos temas Temas Camino Tema Provisión De combustible Los altos Costos De los fertilizantes Y el bajo Costo Del azúcar Hemos Planteado El tema De acondicionamiento De caminos Los pasos De los ríos Tratar que Usemos menos Las rutas Provinciales Y vamos por rutas Alternativas Bueno Sobre ese Es uno De los temas Después Ha sido El manejo Del IPAD También Como contralor Tratar de Ponernos En funcionamiento Porque está Sin actividad Y en ese Sistema Estamos trabajando Nosotros En este momento Pero estas reuniones Con los cañeros Ha sido muy importante Que el gobernador Escuche De boca De los cañeros Cómo ven la zafra Para este año Por eso nosotros Como gobierno De la provincia Queremos una buena zafra Pero una buena zafra Para todos Una buena zafra Para el industrial Pero también Una buena zafra Para el cañero Y dentro del cañero Para todos En general Y en particular Para el pequeño Y mediano Que es el que Mayor esfuerzo hace Para poder producir Y llevar su caña Al ingenio Y vamos a continuar En el territorio Nacional Pero esta vez En lo que pasó En la ciudad autónoma De Buenos Aires El tractorazo ¿Cuándo pasó esto? Bueno Un poco más de una semana Ya La verdad Ha superado Estos días Y acá emerge El rol de Coninagro Porque lo que propone Es unir Reunir Sentar A Julián Domínguez Con los productores Autocombo Convocados Recordando todo esto Que la mesa de enlace No participó Este encuentro De los consejeros Cooperativos Resolvió abrir El diálogo Para ver De qué manera Podemos enriquecer Una agenda A favor del productor Dijo El presidente De Coninagro Carlos Yanitzoto En términos De declaraciones Por eso Van a llamar A una reunión En la sede porteña De la entidad En las próximas Tres semanas Algo así como Hacia fin de mayo También Analizaron El plan cooperativo Por el cual Están en diálogo Con Julián Domínguez Y lo vamos a convocar A nuestra casa Dijo Para seguir trabajando En los próximos 20 días Queremos ver De qué manera Podemos proponer Para el bien De nuestros productores Y nuestras cooperativas Coninagro Es el alma De las cooperativas Por eso mismo Cito lo que Lo que refiero Al respecto Todas estas Son declaraciones De Yanitzoto También La mayoría de las mesas La entidad De quien estoy hablando Y buscan siempre Construir Establecer puentes Con propuestas Concretas Que se vinculan Al tema productivo Financiero E impositivo Diferenciándose De otras entidades Que han dicho No funciona El plan ganar En ese punto Es el mensaje Institucional Y remarcaron También Que el flagelo De la inflexión No lo genera El productor Para el cooperativista El aumento De los alimentos Está muy vinculado A la gestión Del gobierno Y tiene que asumir Su responsabilidad Porque es un problema Que tanto Los productores Como los trabajadores A los costos Van ganando Al precio Del producto Y es un panorama Muy complicado Y muy delicado El país Sale adelante Produciendo Trabajando Dando empleo Dijo también Yanitzoto Y habló Del cooperativismo Que es una herramienta Que en un momento De falta de trabajo De mucho trabajo No registrado Porque el asociativismo Pregona el valor agregado Y el valor agregado Es empleo Que es lo que necesita Hoy la Argentina Grandes declaraciones De Carlos Yanitzoto Por parte De Coninagro A favor de producir más Y a favor del diálogo También Te compartimos El agroclima Llegando A las 19 horas 26 minutos Casi Llega el momento De analizar Qué pasó climáticamente Y qué se viene también Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Grupo asegurador La segunda Lo primero es Describir Qué es la niña Sin dudas Este fenómeno Indica temperaturas Más frías De lo normal En la superficie De los océanos Sucede en el pacífico Central y oriental Así como en las regiones De la costa oeste De américa del sur En algunas partes Del mundo La niña Ocauciona un aumento En las lluvias Mientras que en otras Provoca un ambiente Extremadamente seco Las condiciones Que causan la niña Se repiten cada pocos años Y puede durar Hasta dos años Sin embargo Ella tiene un antecesor Y es el niño El que ocurre Cada dos a siete años Mientras que la niña Acontece muchas veces Después de estos eventos En el pasado La niña también era conocida Como anti el niño O el viejo Según algunos meteorólogos Según la National Geographic La niña Es un fenómeno climático Que denota El enfriamiento De la superficie oceánica En la costa tropical De américa del sur La niña es considerada Como la contraparte Del niño Que se caracteriza Por temperaturas En la superficie Del mar Anormalmente cálidas En el océano pacífico Ecuatorial Pero ¿Qué causa la niña? Te has preguntado Pues este fenómeno Ocurre cuando Los vientos alicios Que vienen del este Son más fuertes Y soplan más agua caliente Hacia el oeste Lo cual permite Que el agua fría Debajo de la superficie Del mar Vaya hacia arriba Cerca de la costa De américa del sur Para tomar El lugar Del agua caliente Esto quiere decir Que los vientos alicios Son en parte Culpables De provocar Este fenómeno Pero A lo contrario Durante la temporada De la niña Las temperaturas Superficiales Del mar A lo largo Del océano pacífico Central y oriental Tienden a ser Más bajas De lo normal Entre los 3 Y los 5 grados Este fenómeno Tiene grandes efectos En el clima Un invierno Típico Durante la niña Presenta condiciones Más secas Y moderadas En el hemisferio sur Y esto provoca Altos riesgos De incendios Y sequía En el sureste Por otro lado El pacífico Noroeste Se vuelve Más húmedo De lo habitual Y el noreste Experimenta Condiciones Muy frías Muchas veces La niña Ocurre Después del niño Aunque surgen En intervalos Asimétricos De aproximadamente De 2 a 7 años De acuerdo Con el departamento De la NOA El niño Y la niña Son fases Extremas De un ciclo Climático Natural Que se conoce Como Oxilación Del sur Ambos términos Describen Cambios A gran escala En las temperaturas Superficiales Del mar A lo largo Del pacífico Oriental Tropical Por lo general Las temperaturas En la costa oeste De América del sur Varían entre los 60 y 70 Grados Farid Mientras que Son superiores En 80 Farid En la piscina Cálida Situada En el pacífico Centro Occidental Pero Te has preguntado Cuáles son los Efectos De este fenómeno Bueno Se conocen Por tener efectos Severos En la presión Atmosférica En las precipitaciones Y en la circulación Atmosférica Global La circulación Atmosférica Global Es Básicamente Un gran Movimiento De aire Cuando se combina Con las corrientes Oceánicas Ese aire Distribuye Energía térmica A la superficie De la tierra Y estos cambios Son los causantes De las inconsistencias Climáticas En todo el mundo Aumento en las lluvias Inundaciones Catastróficas Condiciones Más secas De lo normal Aumento De la pesca Comercial Son Algunas De esas Principales Consecuencias De la niña Este año Como ya todos sabemos La NOAA Ha activado Que durante la temporada De huracanes 2022 La niña Estará presente Durante casi Toda la temporada Inclusive Durante los meses Más picos Y estará reflejada Hacia las aguas Del océano Atlántico Hacemos una pausa Breve Pero infaltable Y volvemos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a seis pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Quise En la Argentina Estamos cuando tenemos que estar Este 18 de mayo Tenemos que estar en nuestras casas Porque es el día del censo Las personas censistas Que visitarán las viviendas De todo el país Tendrán una pechera Y una credencial Con sus datos Si hasta ese día No realizaste el censo digital Tu censista Te hará de forma presencial Pregunta sobre vos Las personas que integran tu hogar Y las características De la vivienda Y si ya completaste El censo digital Simplemente tenés que presentar El comprobante Que recibiste al finalizarlo Reconocernos es hoy Censo 2022 Sabemos muy bien el esfuerzo Que hacen miles de argentinos Que trabajan e invierten En nuestra tierra Y queremos estar ahí Para acompañar E impulsar su negocio Haciendo que su día a día Sea más fácil Si el campo evoluciona Evolucionamos todos Galicia Siempre junto al campo Sabías que la producción Ganadera argentina Reduce de manera natural La emisión de gases De efecto invernadero Las praderas Y pastizales naturales Que alimentan Nuestro ganado Retienen más carbono En los suelos Del que genera el ganado Compensa así No solo sus propias emisiones Sino también las de otros Sectores productivos No rurales Carne argentina Carne sustentable Amarok B6 La más indomable De las Amaroks Volkswagen Roto en Fardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad Y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red Y sistema de cúter O tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos Y cierre un negocio redondo Mainero 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Estamos de vuelta Y la información que tenemos Sirve mucho Para analizar la situación del mercado Y proyectar ¿Por qué? Porque la diferencia entre importaciones Y exportaciones Es beneficiaria en el primer trimestre del año Para las exportaciones Finalmente Los valores de los bienes Que exporta a nuestro país Aumentaron 21,7% En el primer trimestre En los tres meses Contra Este Lo que Correspondía A el año Pasado A ver Por ejemplo Los precios que importa El país Subieron 16% Pero No tiene La misma ganancia La misma diferencia Positiva En términos de exportación En medio de estos movimientos También Aumentaron los valores De los precios Que exportamos Y los importados También Pero Hay un contexto Internacional Que no lo vamos a profundizar Ya lo conocés En términos de alimentos De la necesidad De las materias primas Que nosotros exportamos Y demás Que se refleja En esta información Que corresponde Al primer trimestre De este año 2022 Vamos a compartirte Una información Del INTA Que es un calculador De la huella De carbono De el trigo Te compartimos La información De la mano Del especialista Que él es Rodolfo Bongiovanni Y nos cuenta De qué se trata Sobre todo Atención Para quienes exportan Con el objetivo De conocer El impacto ambiental De toda la cadena productiva Un equipo de investigación De INTA Y de INTI Desarrolló Un calculador De huella de carbono Para el trigo Que le sirve A productores Molinos Y también a fábricas Rodolfo Bongiovanni Es investigador De INTA Y nos contaba Lo siguiente Este calculador Es parte De un trabajo Que realizamos En conjunto Con el INTI Un convenio firmado Entre INTA E INTI Y el programa argentino De carbono neutro Para la mesa de trigo Es una investigación Precisa Que se hizo Particularmente Para una demanda Del conjunto De las bolsas De cereales Del país Que están reunidas En este sistema De certificación De huellas ambientales En este caso Para la cadena del trigo No solamente el trigo Sino toda la cadena Ya que incluye La harina Y la pasta seca Fue un trabajo Realizado con el equipo De Leticia Tuninetti Del INTI De Córdoba Mariano Minaglia Claudia Falabella Maximiliano Cito Y por el lado del INTA Tenemos un especialista En suelos Carolina Álvarez Y dos especialistas En trigo Que son Jorge Fraschina Y Carlos Bainotti Como te decía Se analizó El impacto ambiental La huella de carbono Y más que analizar Se confeccionó Una herramienta Se diseñó Una herramienta Para el uso Del usuario final Que puede ser Un productor Un acopiador Una cooperativa Puede ser también Una fábrica De pastas secas Un molino harinero Cualquier actor Involucrado en la cadena Del trigo Para poder determinar La huella de carbono En una hectárea De cultivo de trigo Una tonelada De grano de trigo En la tranquera Del campo O en el acopio O en la bodega De un buque Ya puesto sobre el barco Puede ser también Un kilo de harina A la salida Del molino harinero O bien en el cliente De ese molino harinero Y así también Lo mismo Con un kilo De pasta seca Todo esto se hizo Bueno en base A las normas Que hay internacionales Para hacer esto Bueno la norma ISO 14067 Que es la de huella De carbono De producto Y también Están las reglas De categorías De producto De un sistema De normas europeas En Byron Deck Es un sistema similar Al IRAM De Argentina Que es para la declaración Ambiental de producto Como te decía Se hizo bajo estas normas Se determinó Todo este sistema De ecuaciones Que armamos En una planilla De Excel Con macro Y con planillas Y con solapas Desplegables Se armó Siguiendo el método De análisis De ciclo de vida Es decir No solamente Toma en cuenta El balance de carbono En el suelo O el balance De carbono De entradas y salidas De un sistema Sino que también Se toma De todo lo que ingresa A ese sistema Siguiendo precisamente Este método Que se llama Análisis de ciclo de vida Y uno de los insumos Que ingresan A la producción de trigo Muy importante Desde el punto de vista De la huella Es la urea O todos aquellos Fertilizantes nitrogenados Que tienen su propio Impacto ambiental Desarrollamos esta herramienta De muy fácil uso Donde un productor Puede ingresar Sus datos Y de acuerdo A la ubicación Del campo Y de acuerdo Al método Del sistema de manejo Que esté utilizando Inclusive Se puede también Calcular El potencial De secuestro de carbono Algo que es innovador Que nosotros incorporamos A esta herramienta En su versión Más básica Que es la versión Que se usa en el IPCC El panel de cambio climático Que tiene tres niveles De profundidad Nosotros usamos El nivel 1 El más básico Pero que permite Una estimación Rehaciente De la huella De carbono Incluyendo el secuestro Y esto está admitido Por las normas internacionales Para poder hacer La huella de carbono Del producto Entonces en definitiva Muy contentos Con este trabajo Porque ha sido El primero Así de esta característica Que incluye Todos los actos Incluyendo el secuestro De carbono Rodolfo ¿Por qué es tan importante Este tipo de investigaciones Y cómo nos potencia De cara al futuro Sabiendo que el mundo Necesita alimentos inocuos Pero sobre todo Necesita alimentos Que se sepa De dónde provienen El problema de fondo El trasfondo Es el cambio climático Es el aumento De la temperatura Sobre la faz de la tierra Y esto se debe Al conjunto De gases de efecto invernadero Que generan Un aumento Sobre la superficie De la tierra ¿Cómo se puede combatir esto? Básicamente tratando De disminuir las emisiones ¿Y a quién le interesa esto? Bueno En el caso de un producto Que llega como alimento A la góndola Le interesa El consumidor final Es decir Le interesa A todos aquellos Consumidores responsables Según el objetivo De desarrollo sostenible Número 12 Que habla sobre la producción Y consumo responsables Pero le interesa A ese consumidor responsable Que usualmente Encontramos en los países De mayor poder adquisitivo Que está dispuesto A pagar un sobreprecio O bien Que está buscando El mismo producto Con información ambiental Entonces por eso Este tipo de estudios Les interesa Sobre todo A todos aquellos sectores Que están orientados Hacia la exportación En este momento Y eventualmente Por supuesto Va a ser también Un requerimiento Del consumidor argentino Estamos en vivo Desde los estudios Y también En diputados Porque se lleva adelante Un debate muy extenso Con variedad de temas Como VIH Que fue aprobado el proyecto En términos sanitarios Y ahora Debaten Lo que es el cáñamo industrial Y la industrialización También del cannabis medicinal Vamos a ver En estos momentos Lo que está pasando De forma específica Y hay que crearlo No porque nosotros querramos Hay una junta fiscalizadora De estupefacientes En Naciones Unidas Que es la que Ordena a los países Que tengan Un organismo específico Para la materia A la que estamos abocados Salvo Que querramos estar Fuera del orden internacional Fuera de lo que dice Naciones Unidas Entonces no vamos a tener Un organismo La Argentina Va a ser el único país Que va a desobedecer Ese mandato De Naciones Unidas Es imperativo Tenemos que hacerlo Porque esa Esa junta fiscalizadora Es la que nos va a dar Un cupo de producción A la Argentina No es que Es libre esto Y hacemos Hacemos lo que queremos Acá está De por medio El derecho internacional Y tenemos que Y tenemos que acatarlo También se acusa De que esta es una ley Antifederal Bueno Aquí Debemos ser conscientes Hay un Consejo Federal El Senado Cuando se trató Impuso La creación De este Consejo Federal ¿Por qué? Porque también Los senadores Que representan A las provincias Se dieron cuenta De que No estaban representadas Las provincias Y que hicieron Crearon El Consejo Federal Ahora No es un Consejo Federal Este Que está En forma decorativa Antes de presentarse Una autorización Tienen Este Consejo El representante Del Consejo En determinada provincia Sea la provincia De Jujuy Del Chaco Corriente La que sea Tiene que haber Un informe técnico Muy claro Conteniendo Muy pero muy claro Tiene que estar Claramente El análisis Del impacto Que el mismo Tiene en el desarrollo Productivo Ordenado De la industria En la provincia En líneas Con las realidades De las diferentes Economías regionales Del país O sea Las provincias Están representadas En ese Consejo Y si no hay Un informe previo Del representante De esa provincia Él No se puede Otorgar Ningún tipo De otorgamiento De licencias O autorizaciones Para la producción Así que El federalismo Está presente En esta En esta cuestión Lo otro Es que esta es una ley Para los ricos Que es una ley Para los grandes Multinacionales La verdad Yo llego aquí Inspirado Porque Los conocí En el 2015 A A las organizaciones De las madres Que cultivaban Y tuve Ocasión De estar Con los niños A los que Se le brindaba Cannabis Medicinal Para evitar Cualquier tipo Para paliar La circunstancia En la que estaban Así que esto De ninguna manera Es para los ricos Y es más Previa a la autorización Hay que ver Que las solicitudes Estén orientadas A contribuir Al desarrollo De las economías Regionales Y promover La actividad De cooperativas Y de pequeñas Y medianas Empresas Productoras Agrícolas Atendiendo A la inclusión De la perspectiva De género Y diversidad Y proyección Federal En su otorgamiento O sea Está visto Absolutamente Todas Estas Cuestiones Lo otro Que quisiera Significar Claramente Es que La otra Cosa ¿Por qué se pone El cáñamo Industrial En esta ley? Y tiene que estar El cáñamo Industrial También Porque Se los Inegalizó Y se los Estigmatizó Al cáñamo Industrial Lo mismo Que al cannabis Medicinal Y fueron prohibidos Y se le dio Prácticamente El mismo Tratamiento Y pertenecer A la misma Familia De plantas Por lo tanto Es lógico Que lo tratemos Aquí Lamento No haber Podido Expresar Un discurso En el cual Lo que quería Hacer Era Transmitir Todas las Ventajas Que esto Tiene Pero quiero Que quede Absolutamente Claro Que es Necesario Un organismo Específico Para regular Esta actividad Porque así Lo exigen Naciones Unidas Que este Es un proyecto Federal Porque están Representadas Todas las Provincias Y que esto No tiende A la concentración De la economía Porque proponemos A los pequeños Medianos Productores Y a las cooperativas Que se hagan cargo Específicamente De la producción De cannabis Y de cáñamo Industrial Gracias Señor Presidente Gracias Señor Diputado Pedrini Ahí terminaba Pedrini Desde Chaco Del Frente de Todos Ahora por supuesto Corresponde la palabra A un nuevo diputado A una nueva diputada Y se trata De A ver A quien podemos ver ahí Laura Rodríguez Machado Del PRO Córdoba Y en este momento Abandonamos el recinto Y volvemos A nuestro estudio Momento de abrir El capítulo Internacional Y recorremos el mundo Con este Resumen de noticias Los campesinos Y los indígenas Wayú Llevan décadas Luchando Por conservar El arroyo bruno Que alimenta Sus cultivos Pero esas tierras Fértiles Son también Ricas en carbón Térmico Y tratar De evitar Que su río Se convierta En una mina De carbón Les trajo Amenazas A ellos Y a sus familias Amenazas Que llegaron A sus celulares Después Fueron desalojados Por la policía Antimotines El ejército Y operarios Con motosierras La casa Me la tumbaron Me la tumbó El ESMAT Casi 10 años Trabajando aquí Soy desplazado También de la violencia Y ahora me desplazaron De aquí otra vez Acá solo quedaron Los ranchos Destruidos Y los cultivos Abandonados Que tenían Los campesinos Gracias al apoyo Del programa mundial De alimentos Cuando yo llegué Que yo vi mi casita Toda parataita Me mocharon Con la cama Con la motosierra Me mocharon Todo eso Ustedes no saben Lo que es eso Es una tristeza Para uno Aunque las amenazas Eran anónimas El desalojo Lo realizaron Las fuerzas armadas Del país Los campesinos Sospechan Que la empresa Minera Está detrás De estas acciones La minera Cerrejón Afirma Que ellos No estuvieron Detrás del desalojo Y que tampoco Tienen interés En estos predios Vecinos Del arroyo Bruno ¿Quién otorga La plata? Cerrejón Que ahí están Los previos De Santa Isabel ¿Quién los compró? Cerrejón Que pegan Con esta misma tierra Entonces Ellos son los que Le pagan A Corpo Guajira Para que compren Las tierras Y Corpo Guajira Da el pantallazo Que eso es lo que Tenemos aquí en Colombia No nos vamos a mentir La plata es la que manda Las comunidades Guayú Temen Desde hace décadas Que las actividades Mineras Terminen Por quitarles El arroyo Bruno Perder el arroyo Significaría La muerte El exterminio De la comunidad De mis raíces De El sentir De nosotros Como Guayú Y como comunidad Y como legado Que nos dejó Mi abuelo Colombia Es uno De los principales Productores De carbón Del mundo La demanda Por el mineral Se ha aumentado En los últimos meses Lo que se tradujo En precios récord Para el carbón Térmico Las comunidades Indígenas Denuncian Que pocos Conocen Lo que se esconde Detrás del carbón Colombiano Detrás del carbón Colombiano Hay muertes Hay hambre Hay tristeza Hay dolor Hay amenazas Hay violencia En la tarea De reclamar Respuestas Por parte De la minera Participaron Diputados Europeos Que visitaron Las comunidades Y después Se reunieron A puerta cerrada Con la empresa Minera Como parlamentarios Le escribiremos A Glencore Con las preguntas A las que no Obtuvimos respuesta Por parte De Cerrejón El problema Es grave La desconexión Entre las comunidades Y la empresa Es enorme Nadie en Europa Y me incluyo A mí mismo Nadie en Europa Hace el camino inverso ¿Sabes? Cada vez Que prendes Las luces Cada vez Que prendes El fuego Cada vez Que enciendes Un aparato Eléctrico ¿Dónde comienza La cadena? Para muchos De nosotros La cadena Empieza aquí Así que fue Un despertar Bastante brusco Ciertamente Recientemente El gobierno Colombiano Confirmó Que le permitirá A la empresa Minera Intervenir El arroyo Bruno De cumplirse Con esta disposición La lucha De los campesinos Y de los indígenas Guayú Habrá sido En vano Los muchos Meses De sequía En el cuerno De África Han devastado Los cultivos Y el ganado Y obligado A muchas personas A abandonar Sus hogares Esta sequía Amenaza Con hambruna A 20 millones De personas Luego de tres estaciones De lluvia fallidas Se estima Que la región Es la más seca En 40 años Ahora estamos Esperando Que llegue La temporada De lluvias Es tarde Y estamos Muy preocupados Por las implicaciones Que tendrá Si está por debajo Del promedio Las estimaciones Sugieren Que los números Podrían dispararse A 20 millones De personas Afectadas Necesitamos La capacidad De responder Necesitamos La lluvia Seis millones De somalíes Es decir Casi 40% De la población Se enfrentan A niveles Extremos De inseguridad Alimentaria Y si la situación No mejora Enfrentarán Un riesgo Muy real De hambruna En los próximos meses Señala El programa Mundial De alimentos En Kenia 500 mil personas Se encaminan Hacia una crisis Alimentaria Especialmente En las comunidades Del norte Que viven Del ganado En Etiopía Donde la guerra Ha durado 17 meses En el norte Las tasas De malnutrición En el sur Y el sudeste Han superado Los niveles De emergencia Tanto la sequía Como las inundaciones Han devastado Nuestras vidas No pudimos Hacer frente A los daños Que ocurrieron De forma consecutiva Además La situación Se ve agravada Por el conflicto En Ucrania Que contribuyó Al aumento De los precios De los alimentos Y el combustible Y perturbó Las cadenas De suministro Según el programa Mundial de alimentos La agencia Señala Que la falta De fondos En esta región Del mundo Podría conducir A una catástrofe Y pide una financiación De 473 millones De dólares En los próximos Seis meses Nos vamos Al continente Asiático Y a la isla De Sri Lanka Quizás Lo escuchaste Muchas veces Hablar de ella Pero acá Priman Los productores Arroceros Y al pasaje Casi sin transición De los fitosanitarios A la agroecología Tajante Según los productores Esto marca Un momento De crisis MMG Nacina Ha sido agricultor Toda su vida Y aunque el trabajo En los arrozales Siempre era duro Proporcionaba estabilidad A su familia Ya no Después de que Sri Lanka Prohibiera los fertilizantes Químicos El rendimiento De las cosechas Ha caído en picado Con los fertilizantes Químicos Podíamos obtener Un rendimiento De unos 3000 kilos De arroz Por acre Pero desde que Nos pasamos A la agricultura Ecológica Solo recibimos La mitad De ese rendimiento Unos 1500 kilos O menos Y lo peor Es que A nadie Le sorprende La decisión Del gobierno De pasarse A los fertilizantes Orgánicos Fue controvertida Desde el principio Incluso Los expertos Lo rechazaban Hasta los profesores Les aconsejaban Una dependencia Total De los fertilizantes Orgánicos Los agricultores También fueron Muy claros Al expresar Su oposición Pero a pesar De todo El gobierno Siguió adelante Impuso unas normas Estrictas Nos obligó Y al final Ha fracasado Ahora el gobierno Ha dado marcha Atrás Con un préstamo De 700 millones De dólares Del Banco Mundial Intenta que los arroceros Reciban la ayuda Que necesitan Pero es demasiado tarde El país Da la espalda A sus líderes El presidente Gotabaya Rayapaxa Y su hermano El primer ministro Maginda Rayapaxa La casa ancestral De la familia Antaño Un destino Muy popular Está desierta Estamos profundamente Decepcionados Ya no tenemos fe Durante la presidencia De Maginda Rayapaxa Nos alegramos De votarle Porque puso fin A la guerra civil Y confiábamos en él Pero esa fe Se ha convertido En decepción Después de este presidente Para muchos Un cambio político Es secundario Es más importante Asegurar una comida Para la familia Tras la fuerte subida De los precios Incluso de los productos Más básicos Cinco minutos Para las ocho Y nos vamos a Agritotal.com Nos encanta Repasar los principales Títulos Santa Fe Asisten Con mil millones De pesos A productores Afectados Por la sequía Otro de los puntos Del país En donde está presente El ministerio De agricultura Ganadería Y pesca A través de créditos Sin intereses A pequeños Y medianos Productores Agrícolas Ya sean Ganaderos O frutihortícolas Allí están presente Y asistiendo A una etapa Y a un cuatrimestre Ya de este 2022 Marcado por el extremo Climático Agritotal.com La temperatura Ahora La temperatura En Buenos Aires 19 grados Mirá como sigue En este cierre De semana Que es mañana Viernes Y el fin de Algo nublado 13 la mínima 23 la máxima Para mañana El fin de Empieza también Con el cielo Algo nublado 15 la mínima 24 la máxima Y el domingo Ese día Ese día Estrella Parcialmente nublado 14 grados La mínima 23 grados La temperatura máxima Llegamos al final Llegamos al final De este noticiero Por la tarde Segunda edición Como cada día De cada semana Y en esta primera semana Que inaugura Un nuevo mes El mes De abril Nos despedimos Y mañana Nos volvemos a encontrar ¿Y sabés Desde dónde Te decimos Hasta mañana Mañana será otro día Desde el obelisco Desde la avenida 9 de julio Allí Te decimos Gracias por estar Del otro lado Suscribite en youtube A nuestro canal Chakra TV Y seguí conectado Con nosotros Con nosotras Que mañana Tenemos mucha más Información para vos Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.